¿Qué es el Día de las Artes Gallegas? El Día de las Artes Gallegas Y hoy tenemos además pues aquí a su hijo, a Juan de las Artes Gallegas Para hablarnos de su padre Cuando hablé con Juan para comentar esta presentación La verdad que poco menos que me vino a decir que me dejase de historias Que aquí lo importante era su padre y que fuese directamente al grano Juan es como su padre, es un artista Un artista que utilizando esa palabra tan de la costa gallega Y que a él además le gusta tanto, pues ha vivido y vive zafándose Ha vivido saliendo adelante sin saber muy bien cómo Y sin saber muy bien qué rumbo tomar en ocasiones Seguramente por esa gran afición que la familia de la Sota tenía Por la fotografía Pues Juan ya creo que a los 15 años le cogió prestada De aquella manera, sin permiso, esa cámara fotográfica a su padre Para tomarla, bueno, por la que sería su primera imagen fotográfica Enseguida se puso a dibujar y ya a los 21 años pues estaba exponiendo en Madrid Rápidamente volvió de nuevo a la fotografía En donde ya se volcó de una manera, bueno, pues muy intensa Y durante el resto de su vida También hizo la carrera de Historia del Arte Y como él dice, pues nunca se dedicó a eso Y fue algo que parece ser que hizo, pues bueno Pues para estar bien con los padres Como muchos hijos Muchos hijos Muchos hijos que hicieron Sí que es cierto que durante la carrera conoció a su mujer Y en cuanto acabe esta conferencia Pues Juan se ha de regresar a Guiño Donde reside en la actualidad Conociendo su lugar seguro que también practica Esa afición que tenía su padre Que era la de todo lo que era vinculado con el mundo del mar Y la pesca en especial Y bueno, y ha de regresar como todos los días Para encontrarse, bueno ¿Cómo eran los nombres de los perros? Benito y Carmela Para encontrarse con Benito y Carmela Que son esos perros, no sé si fieles o no Pero que le dicen a Juan todos los días Que hay que hacer ese paseo diario Al anochecer por Guiño Entonces yo creo que no debo de seguir demorándome en la presentación Y bueno, darle paso ya a este gran contadorista Que es Juan de la Sota Rius Hace unos años, como 15 años Se propuso hacer una exposición de mi padre en Pontevedra Ciudad en la que él nació Y yo tenía ganas y propuse No salió adelante De hacer una exposición Que incluyera una parte tan importante de su vida Como su nacimiento, su niñez, su juventud A fin de cuentas, su formación en Pontevedra Siempre cuento que hay dos profesiones Que son más sabias que otras en principio La medicina y la arquitectura No existe el niño prodigio en medicina Y muy pocos niños prodigio en arquitectura Da la sensación que cuando se trata de nuestra salud Y nuestro dinero Necesitamos a nuestro lado alguien formado Formado quiere decir que ha madurado Que ha pasado por muchas situaciones Que ha desechado muchos caminos Y ha tomado otros con cierto riesgo Entonces yo quería proponer en Pontevedra Esta exposición que hablara de los años En los que una persona tarda en madurar Como somos cursis Ahora esa exposición hemos conseguido hacerla Está en el Museo de Pontevedra Queda una semana A mí me encantaría que fuerais a verla Porque esta parte de la que estamos hablando Solo se va a exponer en Pontevedra Entonces, como somos cursis Ya os decía Le pusimos un título a la exposición Que era Construirse, construir Primero hay que construirse Se nace en una Pontevedra ideal En una Pontevedra pequeña Rodeada de gente interesantísima Y ese niño aprende a tocar el piano Aprende a cantar Es alumno y amigo de Castelao Amigo del hijo de Castelao y del sobrino En fin, una suerte infinita Nacer en aquel momento En aquella familia En aquella ciudad Hablando de esto Yo me di cuenta Que la necesidad de hacer una exposición En la que hablase de esos primeros años Primeros treinta y tantos Casi cuarenta años ¿Por qué? Porque nada de lo que luego Digamos Nos ha traído aquí Que es su obra arquitectónica Se podía entender Sin entender Cómo se aprende a dibujar Con qué criterio se aprende a dibujar Con qué criterio se aprende a cantar Fue niño cantor en la polifónica Qué amor se le tiene A lo muy cercano Y qué amor se le tiene A la naturaleza De una ría privilegiada Y prístina Como fue la de Pontevedra Nada Nada se podía entender De lo que es el gimnasio De lo que son las obras Incluso de las últimas obras Sin haber escuchado a ese niño Sin haber escuchado a ese adolescente Que ya pensaba de una manera Que le hizo trabajar Intelectualmente así la arquitectura Yo siempre digo que mi padre No es mejor arquitecto que nadie No Pero sí es más entretenido Sí es más entretenido Sí es más interesante Tan interesante que yo Que no soy arquitecto Me sigue interesando Incluso es más Han pasado 20 años Desde que murió Y me hace pensar En muchos aspectos De los que te encuentras Fuera de la arquitectura Eso es lo que hace interesante No la arquitectura de mi padre Sino a mi padre Como persona Cualquiera que lo ha tratado Sabía que era un encantador De serpientes Sabía que sobre cualquier tema Lo ibas a pasar bien hablando ¿Por qué? Porque era un niño Que aprendió A escuchar a una gente Y a comprenderla Voy a empezar Con lo que se puede llamar Propiamente la exposición Que es Esta fotografía De Alejandro de la Sota Niño Una de las bromas Que nos gastaba mi padre Cuando éramos pequeños Y todas las bromas De mi padre Son muy serias Era que nos decía Que los padres Nunca han sido pequeños Y bueno pues Como tú eres niño Te lo crees Piensas que tu padre Nunca ha sido pequeño Pero luego Cuando te ha Desgracia Alcanzas la edad De tus padres Empiezas a comprender Algunas cosas Cuando él nos decía eso Nos estaba diciendo Algo mucho más bonito Que un cuento infantil Nos estaba diciendo Oye Cuando tú naces como hijo Yo nazco como padre Y es Es una manera tan sencilla De explicar Esa relación Que Que Veinte años después De haberlo perdido Te das cuenta De lo que quiso decirte Cuando Los padres Nunca han sido pequeños Si Han sido pequeños Incluso es más Yo después de preparar La exposición En Pontevedra Sobre esa infancia Y sobre esa juventud Me he dado cuenta De que mi padre No solo No es que no fuera pequeño Es que fue pequeño Toda su vida Fue pequeño Toda su vida Las cosas Que le emocionaron De niño Y que le hicieron dibujar De una manera O enfrentarse Al divertimento Que es vivir Porque es otra de las cosas Que lo puede definir A mi padre La alegría de vivir Las arrastra Hasta el final De sus días Yo me acuerdo Que una vez Con los ojos cerrados Le pregunté Papá ¿En qué piensas? Y me dijo No pienso Siento Y ahora sé Que estaba sintiendo Supongo que nos pasará A todos Que esa primera infancia Esa juventud Se nos alarga Se nos alarga Hasta el final De nuestra vida Decía Picasso Que quien no ha sido joven No lo será nunca Y quien ha sido joven Lo va a ser siempre Pues aquí Tenemos la historia De un arquitecto De un niño Que fue joven siempre Y fue joven Hay fotos además Para demostrarlo Aquí está con mi abuela Un ser extraordinario De dulzura De educación Una de las cosas Que se cuentan En la exposición De Pontevedra Es que Se tiene la suerte De tener unos dotes Pero De unas dotes Pero también Se tiene la suerte De nacer En un terreno Rico Para que esas dotes Fluyan La madre de mi abuela Mi bisabuela Era una mujer Que bordaba Dibujaba Cosas exquisitas Su hermano El hermano De la bisabuela Diseñaba muebles Construía juguetes En madera Pintaba las conchas Con cangrejos Y con pulpos Y con escachos Que era un primor Y todo eso Digamos Que era Lo que rodeaba El entorno De mi padre Además Curiosamente He descubierto Que la familia De mi bisabuela Era una familia liberal El primer Presidente De la Junta Republicana De la Primera República En Ribeira Era un Tatarabuelo mío Eso Te divierte Y te gusta Bueno Pues aquí tenemos A este niño Pensativo ya Una de las cosas Permanentes Es que pensar Y cómo empezar Una conferencia Sobre tu padre Pues con una paradoja Uno se mira al espejo Y lo que ve Es el cogote Del que va por delante Aunque sea uno mismo Cuando hace años Di una conferencia Que me propusieron En el Ateneo de Santiago Se llamaba Sota en mí ¿Por qué? Porque hay un momento En que las cosas Que te ha contado tu padre Las que tú has vivido Se mezclan de tal manera Que tú eres parte De la vida De tu padre Y tu padre Es parte de tu vida Y volvemos a lo mismo Resulta que Que sí que han sido pequeños Y que tú sigues siendo Tan pequeño como él Uno de los De los sistemas De pensamiento Y de trabajo Permanente En la En la cabeza De mi padre No en la obra En la cabeza De mi padre Era la paradoja Y no hay mayor paradoja Y en el caso De mi padre Es permanente Que la caricatura Mi padre Hizo sus primeras caricaturas Muy de niño Incluso Ahora hemos Hablado estos días En la exposición De Pontevedra Que en las tertulias Del café moderno Que estaba debajo De su casa Se las enseñó A Castelao Y Castelao Le dijo Ay y tienes más Y le enseñó más Y ya Se convirtió En un pequeño alumno De Castelao Además Era íntimo amigo Del hijo de Castelao De Alfonsiño Y de un sobrino Que también era caricaturista Y además Si mi padre No hizo arquitectura Toda su vida La tardó en ser arquitecto Sí que fue caricaturista Toda su vida Desde prácticamente Los seis, siete años Hasta que se murió Se murió Haciendo caricaturas ¿Y qué es la caricatura? La caricatura Es una paradoja Es decirle a la gente Lo que nunca Nunca sabrá de ellos Uno mismo Nunca sabe quién es Y tiene que venir Un caricaturista A decirte quién eres A quitarte el suelo El suelo es esa Cuando a uno Le hacen un retrato Al final Siempre sale guapo Y si no No lo pagas ¿No? Pero una caricatura Es quitarte el suelo Y asombrarte De quién eres Bueno pues Eso es lo que hace mi padre Con todos los temas Ya sea un retrato Una caricatura O ya sea un gimnasio Maravillas O ya sea un gobierno civil O ya sea Una urbanización En Mallorca Parte del hecho De que Una caricatura De un proyecto Es una novedad Para el mismo proyecto Claro Hay que tener Digamos Amor al padre Porque Yo en esta época Esto es una caricatura Que me hizo No trataba bien A la gente Pero porque La caricatura Es Como un pequeño shock Para el retratado Siempre Yo en aquella época En estos años En los que Me hizo este retrato Me creía La reencarnación Del artista adolescente Es decir Pintaba ya muy bien Hoy no voy a traer cuadros Porque si no Pero pintaba muy bien Y a mi padre Le gustaba mucho Eso es lo que yo pintaba Tenía mis depresiones Que eso siempre da un barniz Tenía una novia guapísima También eso da un barniz Es decir El retrato del artista adolescente Y mi padre me hace una caricatura Y sale un borrachín irlandés Bueno pues Eso es Eso es el sistema de trabajo Darle la vuelta al cuadro Y ver Que el lienzo Tiene un interés Y tiene como un bordado Tiene un montón de nudos Que definen la parte delantera Bueno pues Si esto lo hizo conmigo Que se supone que me quería Esto lo hizo también con él Esta es una de las últimas caricaturas Que se hizo Muy mayor Yo creo que tardó Yo creo que tardó 80 años En hacerse su primera caricatura Bueno pues También tardó ese tiempo En saber quién era Pero Aquí tenemos Alejandrito Ese adolescente Con una caricatura Hecha por su amigo Ventura de Dios Que era un sobrino de Castelao Con el que hace Su primera exposición de caricaturas Con 17 18 años Los dos Se caricaturizan Hay una de Ventura de Dios Hecha por mi padre Y una de mi padre Hecha por él Es esta ¿No? Más o menos Corresponde a esta edad Una de las cosas Permanentes de mi padre Es que siempre Sonríe en las fotos Solo hay una foto En la que no sonríe Que creo que no ha venido En la que lo llevan A estudiar a Madrid Porque como era un niño Muy listo Sacaba muy buenas notas Esto sí que nos lo contaba No era niño Pero nos contó Que sacaba muy buenas notas Bueno Y se lo llevan a Madrid Al instituto Escuela Para que estudie allí A él no le gusta Y vuelve a Pontevedra Y hay una foto de él En Madrid En el que realmente Está incómodo ¿No? Otra caricatura Esta es una caricatura De mi hermano José Teníamos la ristra De todos los hijos Caricaturizados Y es eso Decirnos Decirnos Quienes somos Pero no lo que esperábamos ser Y esta es Digamos No la primera caricatura Porque no sé si es caricatura Es caricatura por una cosa Por el título que le da Es el primer dibujo Del que hemos encontrado Noticias de mi padre Es un retrato De su abuela De la bisabuela Ramona La exquisita abordadora Y lo titula La abuela incomodada conmigo Y hasta lo firma Tiene Es un dibujito Que no tiene más que Vamos Media postal ¿No? Bueno Pues El observar Y dibujar Es algo que hizo toda su vida Pero Del mismo tamaño Que hace la caricatura De su abuela Incomodada con él Hace este retrato A Arias Navarro El día que nos comunica A todos los españoles Españoles Franco Ha muerto ¿Por qué pongo estas dos caricaturas juntas? Una de las cosas Permanentes De mi padre Es saber Que en todo En todo pensamiento En toda obra En toda situación Está pegada Junto a ella La contraria Y entonces Tú puedes definir Cualquier asunto Dibujando el contrario Igual que la luz existe Porque existe la sombra Igual que existe el silencio Porque existe el ruido Igual que existe la belleza Porque Y además Hay una famosa frase de él Que los que habéis estudiado con él Seguramente le oísteis Alguna vez Que decía Que Disfrutar de las cosas Allí donde casi Dejan de serlo Da la sensación Que es una alabanza Al minimalismo A la esencia Yo la he leído siempre De otra manera Disfrutar de las cosas Allí donde casi Dejan de serlo Donde dejan casi de serlo Donde se encuentran Con lo contrario Y ese límite Ese límite Es contrario Es límite De una cosa Y de su contraria Y eso A veces lo explico mejor Otras veces Lo explico mejor Pero yo lo entiendo muy bien Es decir Si alguno veis La serie de Montalbano No hay nada Más atractivo Que cuando sale Una italiana Fea Guapísima Es decir Cuando una es fea Y es guapa Es mucho más guapa Que las guapas ¿No? Pues eso Lo sabía mi padre Y es un método De trabajo Y de pensamiento Que lo alarga Toda su vida ¿No? Entonces Un hecho histórico Españoles Franco ha muerto Es un dibujito De este tamaño Poco más que un sello La abuela Incomodada conmigo Pues tiene el mismo tamaño Un hecho doméstico Que solo le interesaba a él Ese es un sistema De pensar Y de trabajar Las cosas son En el fondo Cada vez que Que un niño Es joven Toda su vida Y es niño Toda su vida Todo es nuevo Por primera vez Entonces Un hecho histórico Es que la abuela Está incomodada conmigo Y un hecho Tan histórico Como ese no Tan histórico Es Españoles Franco ha muerto Bueno Y para Lo que os contaba De las guapas Pues nadie más guapa Y eso cuesta No decirlo Pero ya es que Es lugar común Que mi madre Mi madre Era la mujer más guapa Del mundo Guapísima 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 No ha salido mal En ninguna foto En su vida Tiene 88 años Y sigue siendo Una mujer guapísima Como veis Me parezco a mi padre Bueno Pero tengo Bueno Pues estas son Esta es una Una de las Muchísimas caricaturas Que le hizo Cuando eran novios ¿Por qué? Porque él sabía Que en cualquier cosa Existe Y la define Su contraria Y entonces ¿Por qué enamoró La mujer más guapa De Madrid Que estaba todo el mundo Porque a mi madre Todo el mundo Le decía Que era muy guapa Y por primera vez Se acercó un hombre Que le dijo Cuidado Que también Eres fea Porque esto Esto sí que es un retrato Lo demás son caricaturas Esto es un retrato Y mi abuela Cuando veía estas cosas Que le hacía A su novio Le decía ¿En verdad crees Que se quiere casar contigo? Bueno Pero A lo que voy Es Un sistema De Ahora que se hablan Tantos de valores No Es una manera de ser Mi padre A todo le gusta Darle la vuelta A todo le gusta Darle la vuelta Porque una vez Que le das la vuelta Ves como están construidas Las cosas Y supongo que eso A un arquitecto Le importa más Que la fachada Este es un dibujito Del año 49 Tiene poco más Que el tamaño De una postal Yo tengo una copia En casa Y para mi desgracia He vivido en Corrubedo Diez años Pescando robalizas Ahora Vivimos en Aguiño Y nos hemos Hemos tenido la suerte De comprar una casa Que lo que se ve Por la ventana Es esto Sí Qué suerte Pero Lo que es una mala suerte Es tener esta acuarela Y preguntarse Hasta que me muera Cómo se puede hacer esto Porque yo he pescado Este Para los que somos Pescadores de Lubina Ahí hayla Es decir Ahí es donde crees Que vas a pescarla Bueno pues He mirado Mil veces esta acuarela He mirado Diez millones de veces Esta ola Y no sé Cómo se puede pintar esto Entonces Hay una virguería En esta acuarela Que es que el blanco Es el blanco del papel Es decir No Un pintor al óleo Ya sabemos Lo que somos Cogemos el tubo de blanco Plomo blanco No sé qué Y ahí va la espuma Pumba Pero Cuando se pinta el blanco Cuando se pinta el blanco De una ola Dejando el blanco del papel Que no se exige Algo que a lo largo de su vida Hizo permanentemente En sus proyectos Saber perfectamente Cómo es una ola Antes de dibujarla Esto No hay una foto Y luego copias la foto Otro método Que hemos Yo no Que se ha utilizado Es facilón Estás pintando No una ola Estás pintando La foto de la ola No Esto es observar Observar Comprender Y cuando has comprendido El pincel Dibuja En dónde está el verde Y dejando el blanco Y tal Por mucho que lo Que lo medites Te parece un hecho imposible Luego además Quien haya Escuchado ya Mi conferencia Que di en el Ateneo Hay una cosa Que a mí me divierte mucho Cuando yo enseño Mis fotografías Hace tiempo Que ya no lo hago Ni se va a hacer Porque ya no soy fotógrafo Pero Siempre cuento Que en Occidente El título De mis fotos Es un cuento chino Ilustraciones A un cuento chino En Japón Bueno pues Un señor feudal japonés Me pregunta a mí Como pintor occidental Que cómo podemos Preguntarle a una calavera La famosa pregunta De ser o no ser Ellos Cogen un montón De camellias Del suelo No del árbol Y se lo preguntan A las camellias Y entonces Como la camellia Es una flor gallega Evidentemente Le dice Depende Pero Mi padre Va más allá Y en esta acuarela Pregunta Ser o no ser Y es mucho más bonito La respuesta Que da mi padre En esta acuarela Ya fue Ya fue La respuesta Ya fue Esta ola Ya pasó Entonces Esa sensación De fragilidad Del momento Es otra de las Ideas permanentes En la obra De mi padre Hay otra de las cosas Que permanentemente Se habla Nunca hagáis caso De lo que ha escrito Ni de lo que ha dicho Mi padre En serio Está escrito Como yo le decía A mi hermano Y se enfadó mucho Conmigo el otro día Está escrito Con tinta De calamar Está escrito Con tinta Para confundir Mi padre Hablaba De la ligereza De los edificios Permanentemente Cuanto pesa Un edificio Hablaba De la anécdota De Foster Y de Fuller Si de Foster Y de Fuller Cuanto pesa Su edificio Que va Mi padre Es mucho más Interesante Que eso Lo que le interesa Es la fragilidad Tan ligero Tan ligero Que pueda ser frágil Y su caricatura Lo demuestra Se hace una caricatura Mostrándose Absolutamente frágil Y tan frágil Es esta ola Que desaparece Y luego tiene que venir otra Pues la respuesta es Ser o no ser No Ya fue Esto Tiene su miga Caricaturas Permanentemente Es un sistema De trabajo Una vez Hablando Mi padre Con López Peláez En un tal Se pregunta En un momento determinado Frente a unos dibujos Del edificio De Yo creo que es de Sevilla De aulas y seminarios Es el edificio O es su caricatura Evidentemente Esto es su caricatura Esto es una caricatura De la famosa Casa Domínguez En Pontevedra Pero una caricatura Que define perfectamente Ya Como es la casa Igual que definía Como era mi madre O igual Como definía Como era su abuela O como era Arias Navarro Como es la casa De la caricatura Es como esta caricatura Esto es una caricatura Pero una caricatura No es exagerar La nariz Cuando ya la tienes grande O hacerte bajito Cuando ya lo eres No Una caricatura Es decirte Lo que yo he descubierto De ti Que si no hay nadie Que fuera de ti Te lo diga Jamás vas a descubrir Es el espejo De Magritte Y esto es otra caricatura Esta es de Portlet Pero es evidentemente Es una caricatura Que ya veréis No lo cuento ahora Pero con que evidentemente Tiene su relación Las fuentes de información O de pensamiento En la obra de mi padre Son mucho más amplias Que las de ningún arquitecto Por eso os decía Que no es que sea un buen arquitecto O mejor que los otros No Es más entretenido Cuando él ve pintura O cuando él va de pesca O cuando él lee O cuando él Entabla una conversación contigo Se está nutriendo Permanentemente De cosas que no son arquitectura Y cuando uno ve Su obra Está viendo Cosas que evidentemente No son arquitectura Hay El edificio del gobierno civil Es mi preferido Porque Tiene Tiene mucho que contar ¿No? Por así decir Y para empezar a contar Lo cuenta él Hay un pequeño dibujo Que llamamos La memoria dibujada Es un concurso Es un concurso Que mi padre Se presenta para ganar Y lo gana Un hecho Poco frecuente Y lo gana Con una memoria Que llamábamos La memoria dibujada En la que dice Estamos hablando De principios De los años 50 Finales de los 50 Principios de los 60 Gobierno civil Proceso para un estudio En el caso concreto De Tarragona Porque luego En la arquitectura Yo todo esto Lo cuento Porque como se lo lleva al aire Excepto que Esta vez se está grabando Puedo contar Todo lo que me dé la gana Pero la arquitectura Se construye Y ahí queda A pesar de Algunas cosas Bueno En principio Los edificios De gobierno civil Los recuerda uno así Y hace ese dibujito Son así Todos los gobiernos civiles Es que lo son Y los bloques De viviendas Con todas las variantes Son así Como él los dibuja Y dice Son así En principio Y un bloque de viviendas Así Entonces Empieza a explicar Que un bloque representativo Me lo imagino horizontal Pleno franquismo Camilo Alonso Vega Como ministro del interior Un concurso Y hay que ganarlo Y se presenta Para ganarlo Bueno pues Un bloque representativo Me lo imagino horizontal Ya es valiente decirlo ¿No? Y pones Las viviendas El bloque representativo Trata de juntarlos La ordenanza de Tarragona Obliga a la altura En fachada principal Se empieza Es decir Empieza a hacer Juego de trilero Y entonces Empieza Como los arquitectos Hacéis A descomponer Viviendas importantes Gobiernos Viviendas secundarias Y le empieza a aparecer Más o menos El gobierno civil de Tarragona Montados los volúmenes Nos resulta Tal Pero Aquí ya Esta es la última parte De la memoria dibujada Aquí como yo digo Hace como los trileros Con las bolitas Empieza a hacer así Plum plum A girarla Y casualidad Le sale la fachada Del gobierno civil Pero Pero es mentira Le sale porque Quiere que le salga Pero En esta esquinita Hay una cosa Muy importante Dice Este volumen No nos sirvió Y es lástima Claro que es lástima Porque a mi padre Lo que le hubiera gustado Es hacer un gobierno civil Ausente Por completo De lo que define Un edificio del poder Es decir Llegar al tal punto De abstracción Que un edificio Del gobierno civil Se parezca mucho A lo que luego Se pareció El proyecto de Banco Unión A un edificio De oficinas Donde el gobierno El gobierno Lo único que hace Es administrar Se supone Con toda la justicia Y con todo El beneplácito De los representados La administración Y dice Este volumen No nos sirvió Y es lástima Pues es muy importante Ese pequeño dibujito Metido ahí En vez de esa famosa Fachada Que se saca Del cubilete Que menos te lo esperas Esto es lo que le hubiera gustado Hacer A mi padre Como representación Del poder Algo que Vamos Tiene esquinas Pero no lo puedes aprender Es decir Algo tan abstracto Tan abstracto Que en el fondo Ese es el gobierno Que nos gustaría tener A todos Un gobierno abstracto Pero Como la única manera De ganar un concurso Es Hacer algo Que está muy bien En lo que crees Y algo Que puedan Llegar a entender De alguna manera Lo milagroso Es que se construyó Y hace La caricatura Del gobierno civil Y porque El otro día Mi hermano Casi me pega Cuando le digo Que es La mejor caricatura De mi padre La fachada Del gobierno civil Estos días Todos sabéis Las noticias Y ahora Os vamos a contar La verdad Bueno Está llena Llena La plaza Imperial Tarraco De Tarragona De algo Que en el fondo Mi padre Debió tener intuición Que alguna vez Pasaría Que la gente Se va a manifestar Delante Del gobierno civil Ahora es Agua de borrajas Porque no es Gobierno civil Es subdelegación Del gobierno Eso ya no mete miedo Ni aunque quieras ¿No? Bueno Pues Mi padre Sabía O intuía Que alguna vez Iba a pasar Que la gente Se iba a manifestar Delante del gobierno civil Y les plantea Una fachada No tan abstracta Como esta Pero les plantea Una fachada Tan abstracta Como esta Aquí tenéis Yo busqué en internet Manifestaciones en Tarragona Todos delante Del gobierno civil De la subdelegación Que no cabe el letrero En la fachada ¿No? Pero a que esto Si queda miedo Esto si que da miedo Esta es la fachada Del gobierno civil Esta es una de las primeras fotos Además que se hicieron En el que además Está explícita la novedad De que una fachada Sea esto Y por qué digo yo Un día un amigo mío Que es un hombre sabio Estaba haciendo un catálogo Y preparando una exposición Sobre el arte anarquista En España Y le dije Te falta la pieza más grande ¿Cuál? El gobierno civil de Tarragona ¿Cómo? Y le expliqué claramente Por qué Hay una cosa evidente El poder Si se define por algo Se debería definir Por ser abstracto Pero se define por algo Que es mucho más lógico Que es arbitrario El verdadero poder Es arbitrario Tú delante del poder No sabes qué piensa Puede que te dé un cargo O puede que te mande al exilio Eso es La definición del poder Tenerte La sensación De que tú no sabes Cómo piensa Y es arbitrario Y esta fachada Es el rostro De un polifemo Esta fachada Es el rostro Del poder Arbitrario De ese Del que no sabes Interpretar un gesto Es una época En la que mi padre Yo siempre digo Pasó el Pasó el concurso Lo ganó Y se construyó Porque es como Un niño talibán Cargado de De explosivos Pero a un niño Lo dejas pasar Y lo dejas pasar Porque explica En un dibujito Casi infantil Algo tan serio Como esto Cuidado Yo nunca estoy diciendo Que esto lo dijera Mi padre Esto lo digo yo Pensando sobre La obra de mi padre No sé qué pensaría Pero por lo menos Se divertiría un rato Esta foto Ya la hice yo Y es Volvemos a lo mismo Una extracción Pero Con la sensación De rostro Es un rostro Del que no eres capaz De interpretar Y ahora La gente se manifiesta Delante de esto Y si fueran Un poquito sensibles Se estarían manifestando Frente a Una incógnita Como es lógico Mi padre No hablaba Del gobierno De Franco No hablaba Del gobierno De Rajoy Hablaba Del poder Está haciendo Un edificio Que representa El poder Y el poder Tiene Eso Porque sé Que es una caricatura Del poder Antes Antes veíamos Que había un dibujito Que decía Un gobierno civil Me lo imagino así Lleno de columnas Abajo Es decir Las columnas Y si son almohadilladas Más poder ¿No? Bueno Pues mi padre En la fachada Del gobierno civil Desaparecen las Las columnas Y los sustituye Por unos Perfiles Que son en cruz Unos Invisibles Porque sujetan Una mole De piedra En principio Pero yo digo Ah ¿Os creéis Que le ha quitado Las columnas? No las ha quitado Es un gobierno civil Y está lleno de columnas Lo que pasa Es que las ha dejado Dentro Y las ha derribado A ver Quien me dice Que estos no son Las columnas Que había en la fachada Y que las ha empujado Y las ha convertido En banco Otra de las cosas Permanentes Que hacía mi padre Era como 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 Su generación Un lector Apasionado De la codorniz Entonces Pues sí Hay que ser Lector inteligente Porque hay que ser Audaz La revista era audaz Para el lector inteligente Y uno de los chistes Mejores de la codorniz De Chumi Es Repita usted Eso que se acaba De callar Mi padre Se callaba Prácticamente todo ¿Por qué? No porque Estuviera mal Lo que pensaba Sino porque Te corresponde a ti Como espectador Descubrirlo Este edificio Nadie ha hablado de esto Pero es El mejor Edificio de gobierno Del poder Que se ha hecho Yo creo Desde los romanos Vamos a exagerar Un rato ¿No? Que caray Que caray Porque Sí Porque está lleno De alegorías ¿No? Aquí tenéis Las columnas Que las quitan La fachada Las tumba Y las convierte En banco Pero Cuidado Que es un hombre Delicado Deja Una de las columnas Tumbadas En la fachada Hacia afuera En la entrada Del edificio Y esta imagen Que encontré En un blog Me hizo mucha gracia Los edificios Que mejor representan El poder Para mí Son los templos Que hay en la magna Grecia En el sur de Italia Y son los grandes Templos Con esas columnas Tan poderosas Que nunca Se han hecho Tan poderosas Las columnas Como en el sur De Italia Pero Que al cabo El tiempo Acaban derribadas Y un pastorcito Se sienta encima Toca la flauta Y alrededor Hay ovejas Pues si le damos tiempo Al gobierno civil Le pasará Con un poco De suerte Eso Que dos pastorcitos Se sentarán En una columna Y Vamos a decir En vez de Independentistas Habrá ovejas Ojalá pase Eso Con todo Bueno Pues aquí tenéis El futuro Del gobierno civil Pero Mete miedo Sigue Incluso Estando en ruinas Este edificio Es tan bueno Que meterá miedo Aquí tenéis Los pilares Que Ha quitado De la fachada Y Ha puesto pilares En cruz Que son Absolutamente Inexistentes Porque son oscuros Y están en la sombra Y están remetidos Para que el volumen Del gobierno civil Flote A mí me encanta Pensar Que mi padre Veía En la naturaleza Veía En un libro De pesca Cosas que le hacían Pensar sobre la arquitectura Esta foto es mía No No la vio él Pero Siempre me gusta Ponerla después Del gobierno civil ¿Por qué? Porque También me gustan Las paradojas Parece casi Un dibujo de Dalí Es una vaca loura Ya lo conocéis Todos en Galicia El escarabajo del roble Un animal tan poderoso Tan poderoso Como un caterpillar Parece que es Una maquinaria De matar Y una maquinaria Bueno pues Se apoya En la definición De un punto Es que Es como Imaginar un caterpillar Bailando El lago de los cisnes En la punta De una zapatilla ¿No? Y además Es un bicho pequeño Y como yo digo En esta foto Arroja la sombra De un elefante Pues un poco Me gusta enseñarla Después del gobierno civil Porque al gobierno civil Le pasa eso Es un edificio del poder Pero a pun Apoya como El escarabajo En la definición De un punto Bueno Si aquello no era Un gobierno civil El famoso cuadro Esto no es una pipa Pues este es Magritte Que yo creo Que permanentemente Mi padre Siempre digo Que se parece mucho A Magritte Se parece mucho En una cosa Magritte Era un francotirador Un francotirador Que llevó Una vida ordenada Sin mucho éxito Además Lo cual le permitió Ser un hombre Más tranquilo Pintaba en la mesa De su casa Y su mujer le decía René Quita las pinturas Que vamos a comer O al final María Quita la comida Que voy a pintar Bueno Y además Una vida tranquila Como en el fondo Muy tranquila Llevó mi padre Casado con siete hijos Sus años de escuela Fueron metódicos A la hora de salir de clase No a la hora de llegar Supongo Y Se me parecen ¿Por qué? Porque llevando una vida Anónima Tú puedes ser Como un francotirador Disparar Herir O matar Pero nadie ha visto Desde dónde has disparado Porque Mal francotirador Sería el que sale Al balcón Y dice He sido yo He sido yo Bueno Se acabó su carrera ¿No? Bueno Pues Magritte Llevó una vida De francotirador Pintó una pipa Que no es una pipa Y Y mi padre Se le parece Otra de las cosas Cuando ves una imagen así Esta no la vio mi padre Pero yo viéndola En un libro de fotografía antigua Dije Bueno Pues aquí Aquí hay mucho de mi padre Podría pensar Que el edificio de Sevilla De aulas y seminarios Son los dos bloques En el que La ropa tendida Ha tenido la consistencia De convertirse en pasarelas Pero también Estas catenarias Formadas por la ropa tendida En las cuerdas ¿A qué nos tienen que parecer? Algo que vais a ver enseguida Luego hay una cosa Esto de la ligereza Esta foto también Yo sigo pensando mucho en él ¿No? Y cuando veo esta foto Cuando se habla de De la ligereza Pues sí También es cierto Que le preocupaba Un puente Tiene que soportar algo Que es más pesado Que el mismo puente Cuando un puente O por exhibición De medios O por exhibición De hierro O por exhibición De piedra Pasa un tren Que no pesa casi nada Por un puente Que pesa mucho Es algo que no te gusta Esa es una herencia Dejada por mi padre En cambio Cuando en un puente Que ves que es Prácticamente inexistente Pasa un tren Lleno de pasajeros Y lo soporta bien Y seguro que sigue Soportándolo Pues eso te gusta Esas son las cosas Que mi padre Tenía muy en cuenta Cuando volvía A la caricatura Y hacía la caricatura Del gimnasio Maravillas Volvemos a lo mismo Sus dibujos Parecen mucho un cómic Y los explica Con una Con una candidez Que hemos agradecido todos Un día Me acuerdo que yo estaba Dando una conferencia En la Escuela de Arquitectura de Madrid Imaginaos la responsabilidad Y una amiga mía Me decía Yo me tenía que ir Pero me quedé Porque estaba entendiendo Todo A mi padre Se le entiende todo Explica El gobierno civil Y lo explica Para que lo entiendas No te va a contar todo Eso es asunto tuyo Pues Dibuja el gimnasio Maravillas Y también Lo explica Y lo entiendes Pero siempre hay algo Que como espectador No arquitecto Porque yo siempre Digo La música No se hace Para los músicos La pintura No se hace Para los pintores La literatura No se hace Para los escritores Y la arquitectura Y la arquitectura Por donde No se hace Para los arquitectos Bueno Pues la suerte De no ser arquitecto Es que tú ves Esta famosa sección Del gimnasio Y además Que está dibujada De miedo Pues dices Ay que casualidad El campo de juego Encima en la panza Como preñado Están las aulas Es decir La vida intelectual Y por encima De la vida intelectual El patio de juegos Pues hombre Supongo que mi padre Que no era muy aficionado A hacer metáforas Pero si paradojas No No penso en esto Pero que suerte Por encima del deporte Está la vida intelectual Y por encima De la vida intelectual Está El juego El play El play arquitectura El play piano O el play pintura Es decir La suerte De tomarse El asunto muy serio Como un juego Pero es un juego Muy serio La arquitectura Porque primero Hay que construirla Y eso cuesta mucho dinero Yo siempre digo Que hay Pocos edificios buenos Porque También hay Pocas películas buenas Cuesta tanto Hacer una película Como un edificio Y el resultado Y la satisfacción Tiene que ser inmediato Por lo tanto Al final Se acaban haciendo Cosas muy malas Para tener el halago rápido Entonces Una de las cosas Que te asombra De la arquitectura Es Eso ya lo contaba él Que Esa idea tan bonita Esa sección Luego hay que construirla Y hay que construirla Con perfiles metálicos Con muros de carga Con materiales Como el biroter Y tiene que funcionar Y el aire Tiene que salir Y tiene que oler bien Y todas estas cosas Estos son unos dibujos De Rafael Alonso De No De Paco Alonso Que hizo Siendo estudiante De arquitectura Hay que comprender Que así como El otro día decía Que gracias a Dios Mi padre fue arquitecto Y no poeta La nostalgia No sirve para la arquitectura Porque hay que construirla La nostalgia Nos puede servir Más o menos A los que andamos En el mundo de la poesía Porque De provocarla Vivimos La arquitectura Hay que construirla Pero Mi padre Construye arquitectura Pero se divierte Una y otra vez Esto es El Ayuntamiento Del pueblo de Esquivel Ahí Estoy convencido En la obra De mi padre Una envidia permanente Hacia los Artistas Dadaístas Esa gente Que se salía Del tiesto Permanentemente Sacaba Los pies De él Y Hace un ayuntamiento Y se divierte El pueblo está muy bien Está muy bien organizado Él lo explicaba Con la palma de la mano Como decía él Si no se puede explicar Con la palma abierta No está bien Y Hay que hacer un ayuntamiento Un ayuntamiento Es una versión Naif De lo que es el poder ¿No? Pero Les dibuja En la cumbre Del ayuntamiento Un reloj Despertador En vez del típico reloj En mitad de fachada Que da las horas Es como Casi de bienvenido A Mr. Marshall Eh, pueblo Levántate A trabajar ¿No? Y se divierte tanto Haciendo las cosas Que les dibuja En la fachada Del ayuntamiento Un reloj Despertador Y las dos figuras A izquierda y a derecha Son ángeles trompeteros Esta vez que he encontrado la foto Y me ha gustado mucho Es mi madre Bien visto por Blanca Que está embarazada Como siempre Y En el pueblo de Escribel Parece Como de una película italiana Estupenda ¿No? El pueblo de Escribel Está lleno de divertimentos Y le debió gustar Hacer esta foto A mi madre Porque antes la había hecho Cuando eran novios Esta caricatura Otra Y La famosa anécdota ¿No? De Oye No se parece Pues ya se parecerá Fijaros si se pareció ¿No? Aquí es una foto De él Mayor Observando Un templete absurdo Que hay en el pueblo Como señalando La entrada al pueblo Y lo que se ve Es una cosa Es este templete Y dentro de la cúpula Del templete Lo he encontrado Porque me ha gustado mucho Encontrar este dibujo De mi tío Jesús Que trabajó con él En algunas obras Y siempre con Con un acierto enorme Y tú te metes De una cúpula Y lo que ves Es el cielo Que está afuera Otra vez Otro divertimento Aquí se ve muy mal Bueno Voy a pasar a otra Que se vea mejor Estas son Uno de sus últimos proyectos La urbanización Que no se construyó Pero Hay una cosa muy divertida En la obra de mi padre La obra construida Y la no construida Tienen la misma presencia En sus hijos Y en sus alumnos Y en él mismo Es decir Hablamos de las construidas Exactamente en el mismo tono Que de las obras no construidas Y en el fondo Sentimos la misma pena Cuando se pierde un croquis Que cuando se derriba una casa Bueno Esto es uno de los últimos proyectos De él Ya muy mayor Lo hizo con Mauricio Sánchez Bella Un arquitecto Vamos De mi edad Colaborador de él Porque Qué curioso Después de una carrera Entera De arquitecto Haciendo edificios Iba a decir Importantes Más o menos Algunos alerosos Vamos Importantes Y que están bien Y algunos más sólidos que otros Otros más frágiles que otros Uno de sus últimos proyectos A fin de cuentas Está bien acabar la carrera Haciendo un chiringuito de playa Porque esto no es más Que un chiringuito de playa Un chiringuito de playa Inteligente Para ser habitado Y para ser construido Con materiales actuales Como se deberían construir Los chiringuitos de playa Volvemos A la caricatura Esto es una caricatura De un chiringuito de playa Acabar tu carrera Con un chiringuito de playa En el que Los personajes Ahí tenéis a una chica tumbada Se come dentro Se come fuera La arquitectura desaparece A base de bugambilias Y de glicinias Y de árboles El muro de piedra Que rodea Cada parcela Hace que Que el edificio Vamos El edificio Pues llamarle algo El chiringuito Ya es que desaparezca Del todo Y Digamos que eso Es una de sus últimas obras Ahora Preparando la exposición De los años Primeros De mi padre Hemos encontrado Un álbum De dibujos Que no tiene el tamaño De una postal Casi es más pequeño Y Yo me he emperrado En la exposición En Pontevedra De mostrar Algunos de esos dibujos Mi padre Como tanta gente Que sufrió la guerra No volvió a hablar De la guerra Pero es que mi padre No habló De muchísimas cosas Prácticamente Era un hombre De un pudor Exacerbado Lo bueno Es que exigía El mismo pudor A los demás Hoy Yo estoy rompiendo Sus pudores Pues han pasado Veinte años Ha prescrito ¿No? Su pudor Ha prescrito Entonces Hemos encontrado Este álbum Que no es el álbum De la guerra Como en un momento Se pensó titular Al exponerlo Es el álbum De dibujos Que está dibujado En el año 38 A él Le tocó vivir Esa experiencia Está en la guerra Y Dibuja El refugio En el que se guarecen De la lluvia De la metralla Y Y del enemigo Pero va Hace este dibujito Y le titula Lo titula El chalet Está bien Él Que no había llamado A ninguna de sus casas Chalet Que le parecía Una palabra indigna Para una casa Una casa en el campo Una casa en el campo Es una casa en el campo Una vivienda Es una vivienda Jamás usó El chalet Como denominación Bueno Pues La única vez Que lo usó Como denominación De algo Es El refugio En la guerra Y aquí están Los personajes Agotados Una de las cosas Que yo he pensado Viendo estos dibujos Una vez más Es En esa capacidad De 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 definir las cosas Por su contrario Es decir Si a mi madre Fue capaz de dibujarla así A su hijo Predilecto Vamos a A mentir un poco Como un borrachín irlandés Hay una cosa Que define a la guerra Que es mucho más Definitoria de la guerra Para quien la ha vivido Que son Los momentos de paz Dentro de la misma guerra Es decir Los dibujos de guerra Ya se sabe Lo que son Actos heroicos O actos infames Así se ha dibujado la guerra Desde Goya Hasta Castelao Y resulta que Él en el frente En el año 38 Hace 4 o 5 dibujos Nada más Y uno de ellos Es este Están los soldados Muertos Pero muertos de cansancio Debe ser un silencio Brutal El que los ha llevado A tumbarse El personaje Al centro Está envuelto En su saco de dormir Casi parece una crisálida Quisiera ser crisálida Para que la guerra No le llegase Ni la sensación De que existe Y el que está tumbado Al fondo Y el que está Está descoyuntado El hombro De cansancio Y los fusiles Apoyados en uno En el otro Es decir Defines la guerra Por el momento De máxima paz Que puede haber En la guerra Que es el del agotamiento El silencio Y el descanso Bueno Pues si El chalé Era el refugio A los chalés De Alcudia Les podía haber Llamado así El refugio Como una cosa dibujada En el año 38 Muchísimos años después Casi 50 años después Él dibuja Un chalé En Alcudia Y le podía haber Titulado también El chalé O el refugio Hace unos años Todos hemos comido En la mesa Que había en casa En casa Mucha gente Conoceréis La mesa sota Que diseñó Obligado Obligado Era una casa pequeña Éramos siete hermanos Siempre había alguien más Es decir Nueve Ocho Siete Cinco Personas comían Permanentemente en casa Estaba la mesa En el salón Si una mesa De comer nueve Diez personas Está permanentemente Adiós salón No hay sitio Para más Pues él Dibujó una mesa Dibujó esa mesa Se construyó Y ya ha funcionado Cuarenta años Estupendamente Y todos Lógicamente Todos los que hemos comido En esa mesa Hemos querido En un momento determinado No por tener siete hijos Sino por vivir En un espacio pequeño Necesitado Querido Esa mesa Entonces Yo me he construido Esa mesa En casa Nunca se ha dicho Poner la mesa En casa se decía Bajar la mesa O subir la mesa Cuando se había acabado De comer Pero Yo me he puesto A fabricar Mi mesa Ahora os la enseñaré Y Una cosa que obligaba A mi padre Como profesor Supongo Y el otro día Me contaban Una alumna suya Una anécdota Preciosa Era a pensar Es decir Yo soy muy vago Soy el hombre más vago De mi familia Pero Tengo mucho tiempo Y eso es la suerte De ser vago Entonces Si te vas a construir La mesa Yo sé que si hubiera Cogido los planos De mi padre Y lo hubiera llevado Al carpintero Pepe Bueno Se llama Roberto Roberto Hazme la mesa Pues hubiera construido La mesa Como así hizo Para mi hermano José Que quería la mesa De papá Suena cursi La mesa de papá Vale Bueno Pero yo sé Que mi padre A mi me hubiera exigido Pensar Darle una vuelta De tuerca Te has pasado Treinta años Comiendo en esa mesa Y no has pensado En que podías mejorarla Pues sí Hemos pensado Pero Hemos pensado Porque Hemos visto Que a pesar De todo Lo que él quitaba Que la arquitectura Para él Era un Un juego De quitar No de poner No le había quitado Todo lo que Le tenía que quitar Pero Además Hay un Hay un movimiento Artístico Que yo creo Que sí En el fondo Es el que admira Mi padre Que es el de los Constructivistas rusos El otro día En la presentación Del día De las artes galegas Ceferino García Abraña Hacía alusión A una tarjeta Que tuvo mi padre En su mesa de despacho Que poco estaba En la mesa de despacho Él estaba O en la cama O tocando el piano O en el tablero Con los delineantes Tenía una tarjeta Que tenía Como una especie De oración Que decía Señor dame valor Para cambiar Lo que tiene que ser cambiado Serenidad Para aceptar Lo que no puede ser cambiado Y sabiduría Para distinguirlo Uno de lo otro Es muy bonito Demasiado bonito A mí no me gusta Estoy convencido Que por debajo Tenía una tarjeta En la que ponía Señor dame valor Para cambiarlo Todo Todo Y quienes cambiaron Todo Porque no tenían Otra opción Fueron los constructivistas Rusos Por encima No por delante De la famosa Bauhaus Que cogió Aquel movimiento Y lo dulcificó Para que A los demás Se nos hiciera Posible Construir en ese sistema Pero Yo encontré Estos dibujos Después de Cuidado Advierto Estos dibujos De Lisinski Los encontré Después de Haber construido Yo Mi mesa Que vais a ver Ahora Y lo digo Para fardar Algunas cosas Las digo Para fardar Yo pensaba Que la mesa De mi padre Tenía algo Que no me gustaba Era un mueble Todavía Y la idea De que tres planos Se desarrollan Y se convierten En una mesa O tres planos Se recogen Y desaparecen Es casi una escultura Del movimiento De los constructivistas Rusos Y cuando ya me la construí Aparecieron estos dibujos Y dije Bueno Hemos acertado Porque Cuando uno se parece Al padre Acierta Pero cuando uno se parece A los abuelos Acierta más ¿No? Este es el famoso dibujo Que le podía haber dado Yo al carpintero Para fabricar la mesa Y esta es la famosa mesa Que teníamos Una vez escribí Un artículo No un artículo Una colaboración Con una arquitecta italiana Que me pidió Que hice Algún día Se publicará Sobre La obra Más importante De mi padre De arquitectura Que es El salón De la casa De la avenida América Donde vivíamos Un salón hecho Sin dinero Sin mover Un solo tabique Y que define De manera absoluta Cual fue su manera De pensar Incluso es más Podían derribar Vamos a decirlo así Como se han cogido Carrerilla Podían derribar El gobierno civil El gimnasio Maravillas Las viviendas No construidas Pero fue una lástima Que se deshiciera Porque se vendió El salón De la avenida América Donde vivimos Los siete hermanos Con los amigos Los padres Y un perrito Bueno Esta foto Está hecha En el salón De la avenida América La mesa Está desplegada En su primera postura En la que Algún día Se usaba Porque éramos cuatro Nada más O cinco Ahí está mi padre Sentado En un diseño De él No construido Ahora Luego hablaré Un poco más de él Esa ventanita Daba al office De la cocina Por allí Se pasaban Las fuentes Y los platos Y la mesa Cuando se recogía Quedaba embutida En ese marco Que a la vez Sujetaba Los tableros De la mesa Pues Si comes ahí Llega un momento En que te molesta Ese cerco Y ese cerco Si tienes la suerte Un día De encontrar Un carpintero Habilidoso Y encontrar A un fuera de serie Le dices Vamos a quitarle El cerco El marco Que la convierte En un mueble Y es mucho más bonito Pensar En esta mesa Como una serie De planos Que a fin de cuentas Es eso Una mesa Solo es mesa Cuando se usa Como mesa Cuando desaparece No tiene por qué Parecer una mesa Ni parecer nada Hice dos versiones Esta En el color Psicomoro Con madera de psicomoro Pero ya Me he liberado Del marco Aún me voy a liberar De ese resto Estar atentos Porque cuando Ahora hay que repararla Porque ha sufrido Un desperfecto En una exposición Ese resto Va a desaparecer Esto es en el apartamento De Aguiño Es donde ha estado Esta mesa Hasta hace unos meses Y Bueno Pues Yo creo Que Que la hemos liberado De un corsé Vuelvo a lo mismo Lo digo Para fardar primero Y para decir Que mi padre Sobre Cualquier tema Había que pensar De nuevo Juan No me seas vago Si vas a construir La mesa Piensa Que has pensado Que has sentido A lo largo de 30 años Pues Exactamente Si te enfrentas Al gobierno civil Que se construyó A principios de los años Se senta Piensa tú algo Si te encargan Cualquier cosa Piensa como si nunca Se hubiera edificado Un colegio mayor Como si nunca Se hubiera edificado Una vivienda O un chalet Bueno Pues si vas a construir La mesa Piensa sobre ella Y yo creo Que hemos hecho bien Aquí estoy En casa de mi madre En la actual Quitando Subiendo Y bajando La mesa De casa de mi madre Esta mantiene El cerco Y esta Pues Es más Es menos Vamos a decir Vamos a hacer Como mí es No Es más No Es menos Y esta Es mi versión Predilecta Como me han estropeado La otra Me he visto obligado A poner la otra Que estaba en reserva Que es esta Y esta Si que se parece A los dibujos De Lisinski ¿Por qué? Porque una mesa Que se recoge Puede llegar a ser Un cuadro Constructivista Precioso Un cuadro Axtrapto Lo tengo junto A otro cuadro De mi prima Marta Que es ese Que es también Un cuadro Axtrapto Con una mosca Dibujada Posada Encima del marco Y junto A un cuadro De un pintor De aquí De Galicia Manuel Facal Que me regaló Porque es que Mi admiración Era tanta Que al final Me regaló el cuadro Bueno Pues esta es La mesa sota Que se parece A los abuelos Pues se parece mucho ¿No? Aquí está La mesa sota En una de las exposiciones Que es curioso Esta mesa Ha funcionado muy bien 40 años Subiendo y bajando Pero cada vez Que ha viajado A partir de este Del momento En que ya no se usaba Empezó a viajar Exposiciones Ha sufrido Yo dejé la mía Para una exposición Y en una sola exposición Ya ha sufrido más Que la de mesa De mi padre En 20 años O 30 De usarse ¿No? Bueno Aquí tenéis Otro de los diseños Bonitos de mi padre Pero El otro día Le decía yo A mi hermano Bueno Esto se lo insinué Porque no me atreví A decírselo Este es uno De los fracasos Dignos De mi padre Es un diseño Que surge Como yo digo De dos cabezas De la cabeza De mi madre Y de la cabeza De mi padre De la cabeza De mi madre Las horquillas De su moño Con el que mi padre Empieza a jugar Y hace El diseño De la izquierda Doblando dos horquillas Le sale una silla Que si la empuja Se convierte En una tumbona Pero resulta que Cuando funciona bien Como silla Funciona regular Como tumbona Y cuando funciona Bien como tumbona Funciona regular Como silla Entonces la idea Es tan bonita Que él Muchos años Después de haber Hecho este juego Con las horquillas Se empeña En llevarlo a cabo Un diseño Fabricable Y No nos oye nadie ¿No? Fracasa Porque la idea Es tan bonita Que no funciona Llevarla a construirse Y eso es algo Que en contra De lo que piense Mucha gente Dignifica a mi padre Un fracaso A veces Se gana Y otras veces Se aprende Decía un señor Bueno pues A mí me encanta Ver que Igual que la seña Que la mesa La dibujó Y funcionó Se construyó Y funcionó 40 años Esta mesa Esta silla Se dibujó Y no funcionó Nunca Y los dos Prototipos Que hay En la fundación En los que se intenta Llevar a cabo Son torpes Pero Ese esfuerzo Yo lo valoro Mucho más Que ese acierto Si haces una ventana En la que Puede pasar esto Eres un Un personaje Que ha estado En las obras Así ¿No? Esta es una de las Famosas fotos De mi padre En la obra Del gimnasio Maravillas Y estas son Las posturas En las que Él pensaba Es decir Delante del tablero Se dibujaba Lo pensado Delante Del constructor Se le explicaba Lo pensado Y estos son Los momentos En los que Como Los personajes De la famosa foto De Nueva York Pues Mi padre Se veía muy reflejado En uno de ellos Además Decía ¿Veis? Se parece a mí Bueno Pues sí Se parece a él Está trabajando En las mismas Condiciones de seguridad Es Una de las fotos En las que Quizás Junto a esta Que parece un personaje De Tati Pues También me gusta Enseñar de él Vamos a quitarle Seriedad No fue un arquitecto Serio Fue un arquitecto Entretenido Alguien Alguien que Construye De tal manera Que los que No somos Arquitectos Nos podemos Divertir mucho Observando Sus objetos Grandes O pequeños Podemos Rediseñarlos Podemos perderles El respeto Y construirlos De manera nueva Y podemos Hablar de él Casi como Uno de los grandes Caricaturistas De la arquitectura Quiero acabar Bueno Casi acabar Esta es la penúltima Con un dibujo Que le hizo Mi hermano Santiago A mi padre Cuando tendría Santiago Pues 10-12 años Santiago Era mi hermano Gemelo Era Acabó la carrera De arquitectura Pero era Un pintor Superdotado Yo siempre digo Que solo he conocido A dos personas Que no conocieran La dificultad De dibujar Es una suerte Es como Quien canta Que envidia O es como Márquez En la moto Pues que envidia Esa gente Que nace Con esas facultades Santiago dibujó Con esta misma facilidad Desde los siete Hasta que se murió Y este es un retrato De mi hermano De mi padre Leyendo el periódico Como tantas mañanas En la Charles Sims Con la cheslón Con la zapatilla Colgando El periódico Las gafas Y yo quería Que hubiera sido Este dibujo El cartel De la exposición En Pontevedra Y no les pareció Serio A mi me parece Que lo que no es serio Es poner una foto De un señor serio Cuando no lo ha sido Pues este es el Y acabar con lo mismo Uno Persigue Lo que no conoce De uno mismo En el fondo Este podría ser Una caricatura Hecha por mi padre De él mismo O una caricatura Hecha por mí De mi padre La paradoja Buenas tardes Gracias por ver el video Gracias por ver el video